Gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina usted de este informe, La Ruta del Dinero K?, presentado por Jorge Lanata. Buenas noches. No escuché el informe, no estaba en ese momento siguiéndolo, pero tampoco vi el informe porque se programaba paralelamente a uno que yo realizo. Bueno, sí sé lo que ha sucedido en todas estas semanas, en las cuales a las denuncias que se hicieron siguió inmediatamente una forma increíble de que se disiparan los efectos de los informes. Los testigos se han desmentido a sí mismos. Un testigo que parecía muy importante, que había sido secretaria del presidente Kirchner, se presentó frente a la justicia y todo lo que dijo fue, no sé, no recuerdo, no vi, no entiendo. Lo cual defraudó ampliamente la expectativa que se había generado con el informe. Algunas otras de los testimonios presentados son curiosos. Algunos hablan de que el dinero se lleva de Buenos Aires a Río Gallegos. Otros testimonios hablan del dinero que va de Río Gallegos a Buenos Aires y luego pasa por Panamá. Pero también se dice que el dinero está en Suiza y al mismo tiempo en bóvedas en el sur. Bóvedas que el arquitecto convocado para hablar de cómo las construyó dijo que no eran bóvedas, que eran recintos en los cuales en todo caso se iba a poner alguna caja de seguridad. Estos días han sido muy particulares en la Argentina en función de este programa. Por lo que sea, anoche se anunció que el vicepresidente de la República, nada menos, imaginen ustedes al vicepresidente de los Estados Unidos, denunciado como protagonista de un viaje a Belice, por ejemplo, con bolsos presuntamente llenos de dinero de la corrupción. Pero resulta que al otro día se sabe que en los horarios en los cuales había ido a ese otro país, estaba en realidad atendiendo a un presidente o a un expresidente como Lula. Todo esto nos llena, en principio, de confusión. Hay un gran show que es respetable por la calidad con la que él mismo se lleva adelante, pero todavía cuanto tenemos es desolador respecto a las pruebas que se puedan presentar ante la justicia. Sí, bueno, sin dudas nosotros tenemos las dos caras de la moneda y estoy feliz de poder hacer esto porque no siempre se consigue, aunque uno trata. Jorge Lanata denuncia al gobierno, investiga al gobierno y a usted se le ha calificado muchas veces como el relator número uno del kirchnerismo. ¿Se considera pro gobierno? Si eso va a limitar la opinión no entiendo para qué se hizo la invitación, Ismael. Yo no soy otra cosa que un periodista muy libre, extraordinariamente libre, que tengo muchas discrepancias con el gobierno, pero tengo una visión positiva de estos gobiernos progresistas, a los cuales lamentablemente la CNN mira de una manera descalificadora y muchas veces también lamentablemente mintiendo en sus informes. Lo tengo presente y podría citar varios de ellos. Lo que marque esa limitación la voy a pasar por alto en cuanto a que yo soy un relator del gobierno. Aquí lo que no hay son dos caras de la moneda, eso es una pretensión bastante absurda. Hay verdades, es verdad que la secretaria de Kirchner tenía algo para denunciar, hasta el momento de lo periodístico, aunque era muy débil todo lo que decía. O sea, puede ser, cuando cayó frente a la justicia no había absolutamente nada, apenas ojarasca. Es verdad que el vicepresidente de la República viajó a Carmelo con unos bolsos llenos de dinero, como se anunció anoche y repitió alguna agencia internacional y se dijo en algunos otros países, no, es mentira. Entonces la verdad no tiene dos caras, la verdad tiene una sola. Y está por lo menos en estos temas que le estoy manejando, Ismael. Bueno, yo respeto su opinión y por eso le invitamos, pero además tengo que decirle que esos informes descalificadores que usted piensa que CNN amplifica para nosotros constituyen realmente el ejercicio de periodismo y en un país o en una situación donde hay un medio de comunicación que hace una denuncia, nosotros tratamos de buscar e invitar a ambas partes. Pero lo cierto es, si usted me dice si es verdad o es mentira, que en este caso mucha gente comenta que sí hay una pugna entre Jorge Lanata y usted desde hace algún tiempo. Y yo le quisiera preguntar si es esto cierto. No, no la hay, la está fabricando usted internacionalmente en este momento. No, yo vine a responder por la libertad de expresión, fue para lo que me invitaron. Y usted me recibe con un informe que ni siquiera escuché del señor Lanata y no tenía yo ningún interés en perder mi tiempo haciendo una discusión a través de CNN. Pero sí le puedo especificar por qué digo de CNN lo que digo. Ustedes hace muy pocos días hicieron una crítica vergonzosa hacia el gobierno argentino señalando que había una intromisión en una empresa privada como el grupo Clarín. Presentaron apenas un informe y descalificaron al país porque un gobierno elegido por el 54% de sus habitantes, cuando se descalifica ese gobierno elegido hace apenas un año, de alguna manera se está descalificando la calidad del propio país donde uno vive. Ese informe era mínimo, era tergiversado y era sesgado. Yo presenté anoche el verdadero informe de la presentación del Estado en el grupo Clarín y la realidad es que el Estado estaba allí no como una intromisión, no como una grosera intervención, sino con el derecho adquirido porque el Estado es parte en estos momentos del grupo Clarín. Es dueño del 9% y sabrá usted Ismael que es dueño del 9% porque en una acción corrupta del mismo grupo que pretende denunciar corrupción en la Argentina se vendieron acciones a un precio vil que después cayó inmediatamente a las AFJP, es decir, dinero de los trabajadores y dinero de los jubilados. Cuando el Estado se quedó con las AFJP descubrieron que tenía el 9%, por eso estaban allí en Clarín. Ustedes dijeron que era una intromisión. Cuando hace pocos días CNN habló en un informe también muy desdoroso para la Argentina, hacía tres días que habíamos tenido una represión que sí tiene que ver con la libertad de expresión, una grosera, terrible, tremenda represión a periodistas que fueron baleados, esposados y llevaron presos. La CNN habló de otra cosa, habían pasado ya tres días y no de lo que verdaderamente afectaba la libertad de expresión. Por eso señalo lo que pienso de la CNN, que tiene en estos momentos un verdadero malestar con las democracias de América Latina, malestar que también me parece se traslada al interior de los Estados Unidos porque no bien ganó Obama con la suma de minorías. Ustedes aparecieron haciendo una consulta increíble respecto a si el voto tenía que ser calificado o tenía que ser el voto soberano que tenemos hoy día en América Latina. Lo que hay es un malestar con la democracia, hay un malestar con la reformulación del Estado que están intentando los países de nuestra América Latina. Y como siempre, la denuncia pasa por la corrupción. Es vergonzoso lo que está sucediendo. Si usted tomara nota de lo que yo le he dicho, que el vicepresidente de la República fue denunciado de ir a un lugar que se llama Carmelo, aquí enfrente en Uruguay, con bolsas de un dinero de corrupción y que mientras supuestamente estaba allí, en realidad estaba con Lula. No tenemos dos caras de la moneda, Imael. Tenemos una realidad en la cual alguien miente y miente por un posicionamiento sesgado y por sus intereses. Sería muy lindo participar de un verdadero debate con cámaras o sin cámaras con la CNN para contarles qué es lo que está pasando en la Argentina. La Argentina es un caso único en el cual los medios de comunicación, los dominantes, han caído en un estado de corrupción tal, históricamente, que asfixian y envenenan el aire en la Argentina. Y ustedes lo que reciben, evidentemente, en la CNN, es información de ese sector del periodismo. Sería muy bueno que, aunque sea telefónicamente, de vez en cuando consultaran otras fuentes. Bueno, yo creo que nosotros consultamos fuentes y, de hecho, tenemos una corresponsalía permanente en Buenos Aires y muchos de los informes que se hacen... La primera vez que me consultan, y la primera vez que me consultan, y más él, es esta. Es la primera vez. Y me consultan a partir de considerarme, de juzgarme el relator del gobierno. No, 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 yo le di la oportunidad a usted. A partir de que yo soy un relator del gobierno, es decir, hay una descalificación para mi persona. No, no, no hay ninguna descalificación. Yo he leído eso en la prensa argentina y simplemente le di a usted la oportunidad que lo dijera y que se expresara. Como también al señor Lanata le he preguntado y le he dicho que mucha gente le ha dicho que no tiene pruebas suficientes para presentar su investigación. Si usted me habla a mí de escuchar ambas versiones de cualquier dato, pues yo aquí tengo las dos versiones. Y lo hemos invitado por primera vez a usted y muchísimas gracias por... Usted también tiene la responsabilidad de elegir, Ismael. Usted tiene la responsabilidad de elegir. Y CNN, que le informa a millones de telespectadores en los Estados Unidos, que justamente tienen que ver con esta América Latina que quiere resurgir a través de gobiernos progresistas y que quiere reformular el papel del Estado. Sería muy interesante que CNN en español también tenga en cuenta lo que desde el progresismo se puede decir y no solamente desde los medios dominantes. Señor Morales, señor Morales, dígale eso a los representantes del gobierno que rara vez acceden a concedernos una entrevista para que usted ahora nos reproche que nosotros tomamos partido. Regreso con usted si es tan amable cuando volvamos de publicidad para seguir esta conversación. Yo le he pedido insistentemente entrevista. Pero es que esta es el ida y vuelta que ustedes establecen desde un lugar que creen dominante. Nosotros desde aquí le hemos pedido muchas entrevistas también a Obama, al secretario de Estado, al secretario de Estado que tiene que ver con América Latina. Jamás hemos conseguido una nota. A lo mejor si hacemos gestiones mutuas, usted me consigue una entrevista con Obama y yo puedo conseguirles una entrevista, quizás por lo menos intentarlo, con Cristina Fernández de Kirchner. Hagamos un intento de ambos lados, pero no piense usted que nosotros estamos obligados y de rodillas a decirle amén a lo que nos digan desde allí. La nota que ustedes pidan se le va a conceder cuando desde los Estados Unidos difícilmente nos vayan a conceder esta nota que yo le menciono. Bueno, yo no tengo absolutamente nada que ver con el gobierno de Obama, así que lamentablemente no lo puedo ayudar en eso. Pero sí nosotros como medio de comunicación solicitamos al gobierno argentino, como a otros gobiernos, como solicitamos a Obama, a veces la concedes, a veces no la conceden. Yo no pretendo discutir con usted. Usted no tiene relación con Obama, permítame decírselo, pero sí es interesante apreciar que hace pocos días nosotros pasamos un discurso de Obama en el que hacía referencia a la CNN, y me parece que los juzga a ustedes partícipes de un criterio político que no está precisamente en línea con el gobierno, así que acepto que no tengan relación con el gobierno. En todo caso, tendrán relación con lo opositor al gobierno de los Estados Unidos. Yo le hago preguntas, usted ha tratado de responderlas como ha querido, le he escuchado, me tengo que ir a publicidad, regreso para cerrar nuestra conversación con otras preguntas y espero que me pueda responder sin defensas. Volvemos enseguida.